¿Qué es lo que me trajeron? Es una experiencia rica en lo personal porque el hecho de haber pertenecido a esta honorable legislatura para mí es único en mi vida. Yo realmente me he dedicado, como siempre lo he dicho, a mi profesión, a traer vidas al mundo. Y bueno, lo he seguido haciendo, lo voy a seguir haciendo durante la salud que me dé mi vida. Así que realmente he conocido gente maravillosa, a todos los legisladores, los de nuestro bloque, los de la oposición. Y como decía recién, me voy con muchos amigos nuevos, a los cuales realmente los llevo en mi corazón. Y muy orgulloso de haber pertenecido a la legislatura de Río Negro porque nunca pensé que dentro de mis cosas, de mi vida, iba a ser legislador de mi querida provincia. De esta provincia donde nació mi padre, donde nací yo, donde nacieron mis hijos y donde hoy están naciendo mis nietos. Así que realmente muy dispuesto a estar a disposición de los que realmente me necesiten y seguir en mi ciudad y colaborar, participar. Yo creo, cuando entré en política hace 12 años de la mano de Carlos Soria, era porque sentía la necesidad de no criticar simplemente desde mi consultorio lo que se hacía en mi ciudad o en el país. Sino que también aparte de criticar, hay que participar, hay que estar. Y eso es lo bueno que me llevo realmente de estos 4 años en la legislatura y ya de estos 12 años que estoy en la política participando.